Bueno, buenas tardes. Vamos con un poco de retraso. Empezamos con la entrega del premio Ramiro Melendreras. En la mesa están Francisco Melendreras, hermano de Ramiro, que es quien da nombre a este premio. Y está Ana Meca, que es la presidenta del jurado del premio. El jurado ha estado compuesto por Ana Meca como presidenta. Vocales Mariano Amo, Víctor Blanco, Mercedes Landete, Miguel Ángel Martínez y Carmen Armero. Puedo asegurar que ha sido un trabajo difícil con 13 trabajos presentados y han tenido un gran esfuerzo. Pero no me enrollo y voy a decir cuál es el trabajo premiado. Entonces, reunido en el Che el jurado evaluador del premio Ramiro Melendreras, al mejor trabajo presentado por un joven investigador o investigadora en el 40 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, celebrado en el Che del 7 al 10 de noviembre de 2023, y tras la presentación de todos los trabajos candidatos al premio, análisis de los méritos presentados por las distintas candidaturas y posterior deliberación, acuerdan conceder el premio Ramiro Melendreras al trabajo Analyzing Animal Escape Data with Circulant Non-Parametric Multimodal Regression, presentado por María Alonso Pena. Gracias. 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 Enhorabuena. y, bueno, vamos a hacer la fotografía. Y pueden aplaudir de nuevo porque… Bueno, tengo que decir que el jurado… Ha dicho que los trabajos serán altísima calidad y ha sido, bueno, duro el tener que evaluar los trabajos, pero finalmente María lo tiene. Recuerdo el premio Ramiro Melendreras, es un premio que concede la SEIO junto con la Fundación de la Familia Melendreras, que patrocina el premio. Es el premio para jóvenes investigadores e investigadoras de la sociedad. Pues, que disfrutes mucho tu premio. Gracias. 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 La caja era eso. Ese es el premio. Bueno, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias al jurado del premio, a la familia Melendreras. Gracias. La verdad es que no me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba. Dar la enhorabuena también a las otras doce candidaturas porque creo que hubo un nivel extraordinario de doce investigadores jóvenes, algunas de ellas amigas incluso. A mi coautora Rosa Crujeiras. Y, bueno, nada más. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Efectivamente, muchas gracias a todos los participantes. Y ahora vamos a dar la palabra a Francisco Melendreras, que toma el... Como os he dicho, patrocina este premio. Muchas gracias, Begoña. Ana, muchas gracias. Bueno, y daros las buenas tardes a todos vosotros que son 40 años y ya me he quedado solo. Entonces, yo quiero agradecer porque os considero como mi familia, porque no estoy solo. Conmigo estáis vosotros y está toda mi familia ayudándome desde arriba. Gracias. Y quiero agradecer la acogida que siempre nos habéis dado, el cariño que nos habéis dado, porque para nosotros, para mi familia y por lo tanto para mí también, es decir, el congreso, el congreso con mayúsculas es de la serie. Yo he trabajado en química orgánica, otro hermano mío en bioquímica, hemos acudido a congresos, mi hermano José Luis, el pobre tico de mi gemelo, que falleció hace un año, un poco más, era de arte, acudía a los congresos de arte, maricarme en a los de historia moderna, universal y de España, mi hermano Ramiro, lógicamente, a los de la serie. Para mí el congreso, con mayúsculas es el de la serie, yo no conozco otro congreso, aunque están muchos, y he organizado alguno que otro, pero a mí el congreso es el de la serie. Yo tengo como si fuera una familia. Yo os agradezco que son 40 años desde que murió Ramiro, ya hizo el día de la Virgen del Carmen, la madrugada del 16 al 17, 40 años que falleció, con 37 años, con 11 años de servicio. Y una persona que, sobre todo, es decir, aparte, la verdad que era muy inteligente en lo bueno que era, el buen corazón que tenía y lo buen compañero que era. A mí no se me olvida ese congreso con mi hermana María Carmen, ya fallecida, falleció en el 2000, en el 2005, mi madre en el 2007, que sobrevivió, mi hermano Ramiro, en el año 83, el día de la Virgen del Carmen, como he dicho. Y a mí no se me puede olvidar el afecto que siempre nos ha pidado, el cariño y el recibimiento. Y a mí lo que me llena de orgullo es ver tanta gente joven que sigue vuestro camino, el camino de algo tan importante como son las matemáticas. Para mí siempre han habido tres carreras, independientemente de las escuelas técnicas superiores, arquitectura, medicina, derechos, pero hay tres carreras que es que se salen. Una de ellas es ciencias exactas, matemáticas puras. La otra, aun con diferencia, es clásica y también filosofía pura. Es decir, la matemática es la base de todo, de todo, de las letras, de la ciencia, pero es que la estadística, es decir, lo que vosotros lleváis a cabo es que ahora no es lo que está en boga, es que verdaderamente es lo que despunta, lo que sirve para ayudar a mucha gente en la medicina, en farmacias, en cosmética, en alimentación, en química de síntesis, y en todo, es jugar con muchos datos, ¿entiendes? El jugar con una matemática aplicada, eso es muy importante, con una investigación operativa, la estadística, el hermano era de estadística, la oposición que se acuerda, era de estadística, pero estaba foro a en Murcia, y entonces tuvo que preparar también lo de investigación operativa, ¿no? Pero vamos, él luego ya se quedó en matemáticas, ¿no? En estadística. De todo corazón os quiero dar las gracias porque para mí el Congreso es este, el Congreso con mayúsculas, y yo veo que este Congreso ha estado organizado como todos los que se han hecho magníficamente. El Congreso de él se hace una maravilla, ¿eh? Javier se ha portado estupendamente, y yo la verdad es que estoy muy nervioso porque hace cuatro días, como que él quien dice que perdí a mi hermano, que era mi genelo, ¿sabes? Vivíamos juntos, perdí a la hermana única que tenía, que ya lo he dicho, y luego, pues, a mi hermano Ramiro, que imagínate lo que era para mí. Muchas gracias a todos de todo corazón. Esto no se me olvidará a mí en la vida, los 40 años que he tenido de afecto y de cariño de todos vosotros. Y ya vuelvo a repetir que lo que más me alegra es que esto cada vez va más, a más, a más, con gente joven, una muchacha joven, muchachos jóvenes, que podría hacer muy bien a la sociedad española y, por lo tanto, a la sociedad europea y al mundo, porque las matemáticas son muy importantes. Todo el análisis de datos, todo eso es muy importante, porque de ahí se puede ayudar mucho a mucha gente, mucha gente enferma, mucha gente que lo está pasando mal, ¿entiendes? Y que muchas operaciones, es decir, algunas son operables, otras no, y con datos de estos, con datos matemáticos, que dicen cómo tienen que hacerse, pero aporten mucho a las escuelas técnicas, es decir, porque las matemáticas fundamentales, lo que es la carrera de matemáticas a la ciencia aplicada, pues, imagínate todo lo que puede proporcionar, porque la matemática pura es la base de todo. Son cinco años, eran cinco años, ahora son cuatro muy fuertes, cinco años, cinco años que eran muy fuertes, cuatro que son muy fuertes, y aquí no vale, se hacía el selectivo para las carreras técnicas, luego el segundo que era el curso fuerte, ya los tres años suavizaban mucho para la ingeniería, agrónomos, industriales, navales, caminos, etcétera, etcétera. Pero todo eso y todo eso adelanto, tanto en cromatografía de gases, en espectrometría de masa, en resonancia magnética nuclear, en fotometría de llamas, todos esos avances que se han conseguido, se han conseguido gracias a esto, a las matemáticas. Y yo es un orgullo haber tenido un hermano matemático y un hermano tan bueno y con tan buen corazón, y unos padres tan buenos y unos hermanos tan buenos. Y a vosotros agradezco de tu corazón, porque sois mi familia, eso que lo sepáis, yo vengo aquí con todo el gusto del mundo. Gracias.